Si dejo de usar la píldora anticonceptiva, ¿en cuánto tiempo quedo embarazada? Los anticonceptivos reversibles como el dispositivo intrauterino o métodos hormonales como los implantes, los anillos vaginales, las inyecciones, los parches y las píldoras producen infertilidad temporal. Es decir, su efecto te protege solo mientras los estás usando. Al suspender el uso de anticonceptivos, lo normal es recuperar la capacidad reproductiva en pocos días o semanas, dependiendo del método usado. Sin embargo, además de los anticonceptivos, hay situaciones individuales de salud que pueden alterar la función reproductiva. Luego de un año de relaciones sexuales frecuentes sin protección anticonceptiva, se recomienda que las parejas que deseen tener hijos soliciten consulta de asesoría en fertilidad para evaluar su caso. Si necesita saber más sobre fertilidad y el efecto de los anticonceptivos, pide una cita llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co www.orientame.org.co